¡Hey chicos! Antes de empezar el video, quería decirles que voy a estar haciendo directo todos los días, tipo 3 de la tarde, 4 de la tarde, hora, Perú, en StreamCraft, que está en la descripción, así que vayan a seguirme ya, que ahí los voy a querer ver a ustedes siempre, siempre en directo junto conmigo para jugar muchas, muchas cosas que estoy muy, muy emocionada y de verdad, de verdad quiero que ustedes me apoyen y estén ahí conmigo jugando todos los días. Y también quiero decirles que ya tenemos página de Facebook, así que si ustedes tienen Facebook o lo que sea, pueden también darle ahí en la descripción esta, seguirme y enterarse de muchas cosas, muchas cosas que se vienen para el canal y para todo, y bueno, eso, quería decirles también que los quiero mucho y muchas gracias por apoyarme, igual mi Twitter y todo lo demás está en la descripción, no se olviden también de seguir a mi mami que también sube videos, así que los dejo con el video, los dejo de molestar y nos vemos, bye bye, no se olviden de dejar su like. ¡Suscríbete! ¡Qué rara esa persona que está pensando allá afuera! No sé quién es, pero bueno, en fin, ¿quién es esa persona que está pensando? ¡Timoo! ¡Hola! ¡Timoo! ¡Buenas tardes! ¡Timoo! ¡En España me dicen Timoo, en Europa me dicen Timmy, mucho gusto, soy yo! ¡Timothy! ¡Hola! ¡Eso sí, Timothy! ¡Hola, una combinación de los dos nombres! ¡Timothy no, Timothy! ¡Ah, por eso Timothy! No, porque tu nombre es Timothy, Timothy, Timoteo. ¡No! ¡Es que me voy a matar, espérate! ¡Timoteo y sus amigos! ¡Deja de romper mi casa! ¡Timoteo y sus amigos se fueron a pasear, luego llegó Morita y le dio un beso en el cachete! ¡Timo! ¡Escúchame! ¿Qué pasó? ¡Cuéntame! ¿Qué? ¿Qué pasó? Es que estoy muy aburrida, los chicos no están hoy y yo no tengo nada que hacer y tú estás por allá corriendo en el bosque y te puedes perder, ¿sabes? ¡Te pueden atacar, te pueden hacer algo! ¡Te pueden atacar, morita! ¡No! ¡No me voy a morir, morita! ¡Tú, tú, tú! ¿Por qué yo...? Tengo un mojo en la nariz, morita, ¿qué hago? ¡Ay, monstruos! ¡No! ¡Un mojo! ¡Yo lo mato, morita! ¡Dale! ¡No! ¡Ulo, morita! ¿Eres un ninja o qué? ¿Qué hace? Mira, 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 mira. Déjalo, déjalo, no te mueras, no te mueras. ¡Pah! ¡Pah! ¡No se muere, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? No le estoy dando bien, ya está. ¡Pero qué haces, morita! ¿Eso no es permitido en ese juego? Te regalo para ti. ¡Ah, muchas gracias! Te lo agradezco. ¡Ay, se envenenó! ¡Estás azul! ¡Morita! ¡Estás envenenado! ¡Gamé! 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 ¡Ay! ¡Ulo! ¡Gamé! ¡Escúchame, timo! ¡Gamé! ¡Ay! ¡Qué tonto eres! No, eres Dragon Ball, no eres Goku, no eres Vegeta. ¡Pero eso no es Dragon Ball, eso es Naruto, tonta! ¿El Hame Hameha no es de Dragon Ball? No, el zorro de las siete colas es de Dragon Ball. Y Kame Kame K es de Naruto. Morita, te hace falta una infancia en esta vida, de verdad. Es que no, no he visto nunca Dragon Ball ni Naruto. Y tampoco me interesa verlo, créeme. ¡Tengo que poner! ¡Tengo que poner! ¡Que yo sepa Hame Hameha era del Dragon Ball! No, Morita, pues te informas es muy mal. ¡Escúchame en los comentarios! ¡El Hame Hameha era de Dragon Ball, verdad? Cuando salían sus lucecitas esas amarillas al lado. Es de Naruto, Morita. ¡Ay, Morita! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Vas a ver que en los comentarios van a decir que es de Naruto! ¡Vas a ver! Claro, que no, que yo recuerde... Ah, mira, yo no he visto eso, pero yo sé que eso es de Dragon Ball. Yo lo sé. Yo, yo, yo lo sé. ¡Gulo! ¿Has visto Kid Puduski? ¿Qué? ¿Has visto Kid Puduski? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Pero espérate, qué es eso! ¡No! ¡No me hables más! ¡Pero qué es eso! ¡Tienes que decirme qué es eso! Mira, es de un chico que tiene un skate. Y es un chico que es chiquito. Y tiene su amigo, mejor amigo, que es gordito. Es un mejor amigo, es un chico y un gordito. No sé qué es eso. ¡No me hables jamás en tu vida! ¡Adiós! ¡Adiós! O sea, quizás se lo he visto, pero no sé, no recuerdo ni de cómo son los personajes. Y es que decirme cómo son. ¿Qué? ¡Ay, una! ¡A la décima tuyo! ¡Tiki! ¡Tiki! ¡No! ¿Qué está pasando? Ya está, ya la maté. ¿Porita? ¿Ya la mataste? Sí, algo me dice que el otro también va a morir. ¿Uno, el otro? No sé, un monstruo que está allá afuera, ¿sabes? ¿Me entiendes? Que va a morir porque hay más monstruos. Ah, no, es que hay muchos monstruos. Oye, te quería poner la intro de Kipudowski. No, no la pongas. Oye, deberíamos ir a dormir. Deberíamos ir a dormir porque es de noche. Vamos a dormir, monita. Pero vamos a dormir juntos. Eso solo lo hacen los novios. Nosotros somos amigos. No, somos amigos, pero deberíamos dormir. Bueno, ven, vamos a dormir. Ya me acosté. Porque si solo dormimos dos, no vamos a poder dormir. No se va a hacer de día. Ah, es verdad, necesitamos dormir todos. Espérate, yo voy a buscar un monstruo por aquí. Espérate, toma, Timmy, 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 te regalo esto. Espérate, mira, mira, mira. Espérate, yo me llevo una cama por si acaso. Te llevo dos camas. Ahí están, dos. Por si acaso, porque quizás, no sé, necesites por ahí, ¿sabes? Qué asusto. Voy a guardar esto por aquí. Ya, me avisas para dormirme, que es de noche. Espérate, apúrate, Timmy, ¿ya? Me traes la cama. No, espérate. Me traes las camas. Me traes las camas. Me traes las camas. Me traes. Ya le doy. Ay, este Timmy, chicos, no es un tonto. No sé por qué quiere ir a dormirse afuera de la casa. ¿Ya? ¿Ya está? ¿Ya puedo dormir? Sí. Ok. Sí. Sí. Ahí está, amaneciendo, ya está. Oh, tío. Timmy, tráete en la cama otra vez. ¡Ay, se me olvidó por allá! Ay, Timmy, vas a perderla. Tienes que traer las camas. A ver, voy por ti. Hola, bonita. Hola. Es que estaba por allá afuera. ¿Pero y las camas? Dos segundos conocido me la robó, bonita. Tengo miedo. Ay, eres un tonto. Oye, ¿escuchas? No. Dime. ¿Escuchas que alguien está tocando la puerta? Escucha. ¡Uy! Lo escucho fuerte. No, no, está tocando la puerta. Ah, espérate, que lo van a... Espérate. ¿Están tocando la puerta? ¿Ahí viene? ¿Ahí viene? ¿Ahí viene? ¡No, están tocando la puerta! ¿Qué no? Que a mí se me dice que van a tocar. Fue imaginación mía, porque no están tocando la puerta. Ah. Sí. Sí. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso, bonita? Bonita. ¿Qué hiciste? Está perdiendo un chico allá afuera. Hay que salvarlo. ¡Sálvalo! 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 ¡Sálvate, por favor! ¡Allá! 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 ¿Quién es ese? ¿Tú? ¿Quién es ese? ¿Tú? ¿Quién es ese? Los dos tienen que ser horrible, por Dios. ¿Quién es ese? ¡No, chicos! ¿Pero quién es él? ¡Quién es él, por Dios! ¿Quién es él? ¿Pero si saben quién es él? No sé, pero quiero que seas mi mejor amigo. Me tienes que dar una explicación, bonita. ¿Qué está pasando aquí? Mira, escúchame, Timo. Tú eres el hijo de Samilat y Marquita es el hijo de Epic. ¡Ya! ¡Ya me di cuenta que sabes usar los emojis! ¡Ya cálmate, por favor! ¡Ya! ¡Ya! ¿Por qué son tan tontos? ¿Cuándo se juntan estos dos? Es que me gustó. ¿Y ahora qué están peleando con actuaciones? Estamos peleando con la cabeza, mira, con la mente. ¡No puede ser! ¿Qué pasó? ¡Ya, ya, ya! ¡No los quiero ver! ¡Son unos tontos! ¡Ya! ¡No dejaste de estar ahí! ¡Es mejor amigo! ¡Ya! Es que, mira, es que escúchame esa... Escúchame, Timo. Tu papá es Samilat y su papá es Epic Gamers. ¡Ay, una niña! ¡Párense! ¡Párense! ¡No se duelen la cabeza! ¡Mátela! ¡Mátela, mátela, mátela, mátela! Ya está. Ya, estaba diciendo... Escúchame, estaba diciendo... ¿Qué pasó? Que Marquita es hijo de Epic y tú eres hijo de Samilat. Y Samilat y Epic eran amigos. ¡No, eres hijo de Sami! Eran mejores amigos, ¿se acuerdan? Entonces ustedes también deberían ser mejores amigos. Yo pensé que actuaban. Yo pensé que eran enemigos. Sí, me iba para mi hijo que eran enemigos, ¿eh? Que les querían hablar. Pensé que eran mejores amigos. Y que su papá se fue con su... Con Leon, sí. ¡No! ¿Cómo? Sí. ¿Qué? ¿Se fueron? ¿Qué así? ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué me estoy enterando yo aquí? Hola. ¿Qué, Leon? ¿Qué? No sé. Yo no sé qué está pasando aquí, la verdad. Y Samilat se fue con Leon y dejaron a Epic. Sí, se fueron juntos. Fue al revés. Sammy se fue con otra chica. Lion encontró a mejor amigos que era Epic. Morita, escúchame. Déjame decirle algo a Epic. Déjame decirle algo a Epic. Pero Epic no está. Es mejor a Epic. ¿Quieres enviarle un mensaje? Vale, en el video. Él va a ver el video. Déjame darle un mensaje a Epic. ¡Eufi, te quiero! Espérate, Morita. Y también voy a decirle algo a Marquitos. Ah, vale. Déjame decirle algo a Marquitos. Déjame, déjame. Déjame, déjame. ¿Qué pasó? Déjame, Marquitos. Te voy a decir algo. A ver. Oye, ¿tú qué intenciones tienes con Morita? ¿Qué está pasando por ahí? ¿Qué está pasando por ahí? Pero, la verdad. ¿Tú la quieres de verdad con tu corazón? ¡Mira! ¡Está loca! ¡Es como su mamá! Algo salió. Tal para cual. Oye, yo voy a ir al baño. No se ustedes. Yo me voy al baño. Morita. Por favor. No hagas ninguna locura. Ya vengo. ¿Qué te estaba diciendo, Marquitos? ¿Qué te estaba diciendo, Timo? ¿Qué te estaba diciendo, Timo? Ah, es un tonto. Me estaba presumiendo que... ¿Qué te estaba diciendo, Timo? ¿Sí? ¿A una frase? No. ¡Qué odiosa eres! ¿De verdad no quieres no decirme nada? Sí, este... ¿Sabes? Me puse a pensar de la vida y es que... Pensar. Espera, tienes que pensar. Ando muy solo. Piensa, Marquitos. ¿Qué? Tienes que pensar. Piensa, Marquitos. ¡Eh! 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 Marquitos, piensa. ¿Qué haces? Marquitos, tienes que pensar con X. ¡Ah! Hola, ¿qué pasa aquí? ¿No puede pensar? ¿Tienes problemas con pensar? Sí. ¿Tienes problemas con la cabeza? Mira, esa sí. Piensa con la... Entonces, Marquitos, ¿qué es lo que querías decirme? ¡Que ando muy solo! Ajá, ¿y qué tiene que ver eso? Sé directo, por favor. Y... Y que la vida es muy... Muy, muy triste. ¡Sé directo ya, por favor! ¡Ya, de una vez! ¿Qué quieres decirme? ¡Que la vida es muy triste! ¡Ya viste! ¡Que necesito a alguien de mi lado! Sí. O sea, ¿qué quieres? ¿Por qué me va a dar mi hijito? ¿Qué quieres tipo un nuevo amor? ¿Quieres un nuevo amor en Mini World? ¡Ah! ¿Por qué? ¡No me puedo mover! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí, sí! Busco un amor, ¿eh? ¿Quieres un nuevo amor en Mini World? ¡Pero yo no te puedo dar ese amor! Morita no puede tener un nuevo amor en Mini World. ¿Morita? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que Timor está mirando raro. Creo que está celoso. ¡Es su cara! ¡Es su celoso! ¡Hola! ¡Soy celoso! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Son unos tontos! ¡Ay, amorita! ¿Quieres ser mi nuevo amor? ¡No! ¡Porfa! ¡Es mi nuevo amor! ¡Ay, yo! ¡Oh, no! ¡Es su celoso! ¡Yo también puedo! ¡Mira, mira! ¡Ay! ¡Marquito! ¡No te puedes ser! ¡Marquito está muriando! ¡Marquito! ¿Qué les pasa? ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Está bien! ¡Está bien! ¿Qué les pasa, tontos? ¡Está bien! ¡Horamente quería nadar! ¡Mira, está bien! ¡No! ¡Uno! ¡Uno! ¡También quiero! ¡Mira, mira, mira! ¡Amor, bonita! ¡Suscríbete! ¡Mira, mira, mira! ¡Eres mi nuevo amor! ¡Etrámpela! 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 ¡Etrámpela!